¡Oh! ¡Sage Curio! ¡Inglis pitingli! ¡Spandly! ¡A tope! La mano está ahí bailando ¡Bailando! ¡Tu cuerpo y el mío se van provocando! ¡Lo dejamos encabrónido! ¡Hace cabrón! ¡A tomar por sacos! ¡Ahí va la hostia! ¡Y ese Andy ya resucitó! ¡Muy buena, bro! ¡Vamos, amor! ¡Vamos muy buenas a Totón! ¡A Totón! ¡Es que! ¡Es que! ¡Vamos al pitufo catalán! ¡Pitufo catalán! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que se ve tu amante bandido! ¡Bandido! ¡Corazón, corazón madrido! ¡Que se ve tu amante y mi amor! ¡Eh! ¡A mí me dispare! ¡Que me meto así un tiro, eh! ¡Joder! ¿Qué juego te gusta, bro? Lo habías jugado a gastar héroe. ¡No conoces! ¡Bandazo, eh! ¡Empitufo ronyoso! ¡Empitufo caro, bro! ¡Pitufo tanokome! ¡Cadokat! ¡Soy caro, cab! ¡Yuuuuh! ¡Oh, esto! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Cadokat! 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 ¡Que te lo vive! ¡Nenye, you! ¡Home! ¡Yú! 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 Voy un poquito cascado de vida, eh Hay que decirlo Sí, plau Y si no plau también, dice Es corta, es corta, pero muy corta No, que tenía vida Es corta, es corta, pero muy corta Es toda la puntita Es toda la papuga Bueno, Manuel Dice Gracias